Mucho y pues vamos a seguir Pequeñas fallas técnicas amigos No se preocupen Si, si, si 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 Que tal como están Estamos aquí está iniciando El escapaz está terminando ya lo que es La prueba Empieza el grupo ya están conectándose Recordemos que este es un festival Gratuito en donde van a estar Los compañeros Este gran silencio, la tremenda corte Los corucos Rude Boys Bueno y pueden demandar Esto es el Roya Ventulero Porque vamos a estar haciendo reportes aquí Mientras el internet nos da chance de trabajar Nos quedamos y empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!